Hola amiguitos como están? Bienvenidos a mi canal aquí con la Catrechita Martínez Bueno, estoy aquí de nuevo con ustedes Bueno, espero que se encuentren super bien allá por sus casitas Y bueno, me he perdido un tiempito pero aquí estoy de nuevo Y bueno, les traigo una receta hondureña como lo es pescados fritos Fritos al estilo hondureño Aquí les voy a hacer una reseña de cómo se hacen, cómo se fríen a mi estilo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar a prepararlos para luego llevarlos a la fridera Como pueden ver aquí, pues les estoy echando limón Para matar un poco lo que es pues ese olorcito que tienen los pescados Y para que quede un sabor más delicioso a la hora de freírlos y comerlos Bueno, yo voy a hacer aproximadamente cuatro pescados son medianos Bueno, ya le puse limón, ahora le voy a poner lo que es ajo en polvo Y también algunas especias y un sazonador que es completo Y lo voy a dejar reposar por al menos una media hora Para que el sabor, para que agarre sabor al pescado Cuéntenme ustedes cómo lo están pasando en esta cuarentena Pues miren, yo acá tenemos ya más creo que de un mes De que empezó esta pandemia, la cuarentena Más que todo acá en Honduras Y bueno, yo estoy acá en casa pues hace como 15 días creo Sí, hace 15 días que dejé de ir al trabajo Pues estoy en casa Y tomando todas las medidas de prevención, verdad Para prevenir esta enfermedad, este virus Que pues ustedes saben que es algo mundial Y es algo, una enfermedad, un virus que es muy peligroso Muy, pues para nuestra familia, verdad Y para nosotros es muy peligroso Entonces pues debemos tomar las medidas de prevención, verdad Más que todo cuando salimos de casita Y andamos por ahí, por los mercados, por los superes Por todos lados, pues tenemos que cuidarnos Acá miren lo que es, echa ya lo que es el ajo al aceite Y pues ya tengo la harina para ir pasando los pescados por harina Para que no se me vayan a pegar en el sartén, verdad Así es como yo preparo los pescados Hay diferentes estilos, pero este es mi estilo, esta es mi manera de hacerlos Espero que les guste a todos ustedes los que me están viendo Saludos a todos los que van a ver este video Espero me comenten En la descripción abajo, algún comentario A ver si les gustó esta receta Y pues pueden, pueden compartirlo, darle un me gusta Verdad Y yo les voy a estar agradeciendo muchísimo Miren acá ya puse lo que es el pescado a freír Y después, y ahora voy a hacer lo que es un arroz Un arroz con frijoles Esto es muy típico aquí en Honduras, el arroz con frijoles Vamos a usar ajo, tomates, cebolla y chile Y después le echo lo que es el arroz Y después la sopita, en vez de echarle agua Le voy a echar sopa de frijoles Verdad, con frijoles Y aquí vamos a proseguir cocinando Bueno chicos, y aquí vamos a proseguir cocinando Vamos a echarle la sopa de los frijoles Con algunos pocos de, poquitos frijoles Y vamos a taparlo para que se cocine Verdad, nuestro arroz con frijoles Y vamos, después vamos a armar nuestro platillo Verdad Espero que les guste mi video Verdad, y puedan tratar de hacerlo Tal vez Esta es la manera de como cocinamos algunos platillos acá en Honduras Y bueno, aquí ya tengo mi platito arregladito Bueno, tengo mi pescado Tengo arrocito Y también lo acompañé con Ensaladita Tajadita de mínimo verde Y también Algún encurtido, verdad Un encurtido Y pues así es como acompañamos nosotros Nuestros platillos Con Lo que es, verdad El pescado Así acompañamos los pescaditos Aquí en Honduras Espero Les guste, verdad Y también le puse un aderecito encima Verdad Para que no vaya tan seco Este platillo Y bueno Espero que les guste amigos Y los veo en la próxima Dios les bendiga Y cuídense muchísimo Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!